Hola, ¿qué tal? Estas son las 10 más de la semana. El resumen completo con los hechos que marcaron la agenda informativa esta semana en Neiva y en el departamento de Luila. Al aire, las 10 más de Onda Opita. Iniciamos. En Neiva la comunidad está haciendo justicia por mano propia ante los constantes hurtos que se han venido presentando en la capital de Luila. Pues esa semana en el norte de Neiva, sujetos capturaron a un delincuente que minutos antes había intentado hurtar un teléfono celular. Luego de la fuerte golpiza, la comunidad entregó a ese delincuente a la policía. Si es hora de regresar a las aulas de clases, pues esa semana un juzgado en Neiva declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los institutores del departamento, esto ante la negativa de regresar a la presencialidad. Pues un juzgado argumentó que las instituciones están en óptimas condiciones para que los niños regresen a la alternancia académica. Y el consejo de Neiva adelantaría dos mociones de censura contra dos funcionarios del gabinete del alcalde Gorky Muñoz Calderón. Una sería para la secretaria de Hacienda y la otra para el jefe de la oficina de planeación municipal. Pues esta semana el jefe de la oficina de planeación se presentó a un debate para argumentar el avance del plan de desarrollo municipal, pero llegó sin argumentos. Llegó en blanco y eso precisamente desató la furia del concejal Fai Bertamal. En Ondopita fue viral este video en el que se aprecia claramente a un sujeto hurtando dos bicicletas en el barrio Pombayma, norte de Neiva. Luego de la denuncia interpuesta por las víctimas, el sujeto fue capturado. David Jara Alvarado, de 31 años de edad, debe responder por el delito de hurto calificado y agravado. Y ese sería el del fin de Rodrigo Villalba Mosquera al Senado de la República. Pues conocimos que el congresista estaría ofreciendo la curula al Congreso de la República a varios personajes, pero resultando con respuestas no muy favorables. En ese momento supimos que su hija sería la carta fuerte para ocupar el puesto que deja el congresista en el Senado de la República. Y en Isnos, un niño de cinco años de edad tuvo que presenciar el brutal asesinato de su propia madre, pues hasta su vivienda ingresaron sicarios y asesinaron con arma blanca a su progenitora. Al parecer se había desatado por una deuda. La mujer se dedicaba a la asesoría de imagen y también era recolectora de café. Y qué susto el que se llevaron estos clientes en un restaurante aquí en Neiva cuando llegaron sujetos fuertemente armados y los despojaron de sus pertenencias. De inmediato se activó la búsqueda para dar con los delincuentes y se dio la captura de José Alejandro Medina de 19 años de edad y alias Mateo de 16 años de edad, quienes deberán responder por sus delitos. Serias inconsistencias y anomalías se presentó en la entrega del PAE en Neiva, pues dos productos, entre ellos el atún y el arroz, salieron dañados. El atún con un olor frutofacto y el arroz con gusanos. Precisamente el municipio devolvió esos productos y espera ser entregados nuevamente a los estudiantes. Y ante la estrategia promovida por la Alcaldía de No Dar Papaya, un grupo de encapuchados arremetieron con esta fruta el Palacio Municipal. Luego de la gresca ocasionado en ese sitio, se trasladaron para el puente de la Universidad Surcolombiana. Allí los vándalos se enfrentaron nuevamente con el ESMAD y un hotel se vio vuelto en llamas. Neiva al tope en delincuencia, pues esta semana llevó a las autoridades a tomar cartas en este asunto con la implementación de la estrategia CERCO. En el momento se han llevado a cabo varias capturas y desmantelamientos de grupos delincuenciales que operan actualmente en el municipio. La comunidad espera que con esta estrategia se bajen los índices de criminalidad y delincuencia en la capital de Lujo. Estas fueron las 10 más de la semana. Síganos en redes sociales y no olviden visitar nuestra página web www.ondaopita.com Les acompaño Sebastián Moya, que tengan todos un feliz fin de semana.